Hola, buenas tardes. Vamos a ver en este vídeo un detector. Es un detector un tanto peculiar. Se trata de un detector que es capaz de detectar madera, clavos, metal y también corriente alterna. ¿De acuerdo? Así que vamos a echarle un vistazo. Tiene un precio bastante atractivo, una pantalla LCD y funciona con una pila de 9 voltios que ya tengo por aquí preparada. Así que vamos a abrirlo y lo probamos. Bueno, pues la caja con la que viene, ya ves que es la que tiene una presentación bastante básica, tipo industrial. No tenemos demasiados datos en la parte externa de la caja y aquí tenemos un código de barra, una etiqueta más que nada para identificarla a nivel de logística. Y vamos a abrirlo a ver qué tenemos. Bueno, pues ya ves que viene bien protegido en su bolsita de burbujas y aquí tenemos un manual. Vale, vale. Vamos a sacar el detector. Aquí tenemos un manual bastante detallado por lo que veo, pero que solamente está en inglés y en alemán. Vale. Ahí pues sí que es mejorable ese punto porque este tipo de cosas, en fin, cuanto más detalle e información tengamos, mejor. Bueno, pues como veis, el manual nos indica todos los datos que tenemos en pantalla, etcétera, etcétera. Pues todo lo que es capaz de medir, profundidad, tenemos un tono para que nos avise de cuándo ha encontrado el material. Bueno, y aquí tenemos el detector. En la parte trasera, como estáis viendo, tenemos unas planchas de fieltro para que al ponerlo sobre paredes y superficies más delicadas, no dejemos marcas. Vale. Y aquí tenemos la tapa de las pilas, de la pila, que es una pila de 9 voltios, que ya tengo por aquí una pila de 9 voltios preparada. Y la vamos a poner. Bueno, pues ya le hemos puesto la batería de 9 voltios, la pila de 9 voltios, y una vez colocada, pues hay que encenderlo y calibrarlo. Para encenderlo, pues el botón on-off y para calibrarlo tenemos que mantener pulsado este botón lateral, de acuerdo, hasta que termine la calibración, que ahora veréis como es. Vale. En teoría, pues dejaríamos esto por aquí, que me he traído por aquí un destornillador de estos grandotes para probar la detección de metal. Y, bueno, pues vamos a encenderlo. Vamos a acercar un poquito la cámara. Ahí. Y ahora tendremos que mantener pulsado el botón on-off. Primero seleccionar el modo que queremos, el modo madera, con dos profundidades diferentes que tenemos disponibles. Vale. Ahí podéis ver profundidad 1, profundidad 2. Esto va en pulgadas. Y la tercera profundidad. Y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, pues metal. Una vez seleccionado el material, que lo tenemos, pues pulsamos el botón y dejamos que se calibre. Lo soltamos cuando pite. Vale. Pues ya estaría calibrado. Y ahora si pasamos el metal por debajo de la mesa, voy a pasar este destornillador, pues debería de pitar. Ahí lo tenemos. Vale. Nada más que lo acerco, ya veis que enseguida empieza a pitar. Y ya nos sale la escala, la distancia que supuestamente está el destornillador. Estoy acercándolo desde la parte, desde el suelo hacia la mesa, poco a poco. Y ahí veis que según lo acerco nos dice la profundidad. Está bastante bien. Vale. Me gustaría unos 15, 20 centímetros de la parte de la mesa, de abajo. Y según voy subiendo, ya veis, hasta que me acerco más y por último pita. Así que por esta parte, muy bien. Con los cables que hay en la pared, ya lo he probado y va exactamente igual. Ahí lo único que tenemos que hacer sería cambiar el modo aquí. Y ya estaríamos en modo de corriente alterna. Y hacer la calibración. Bien, si estáis en modo de, por ejemplo, detección de madera y demás. Y veis que os marca aquí un icono en esta parte de aquí. Vale, voy a poner por aquí. Si os sale aquí un icono. Vamos a cambiar aquí el modo madera. Si os sale aquí un icono en el modo, tanto en el modo madera como metal. Un iconito aquí de, que señala que hay electricidad, de un rayito, vale, de un rayo. Quiere decir que está detectando cables. Así que, cuidado, vale, porque aunque no lo tengamos en modo de corriente alterna, de detección de corriente de electricidad, nos va a marcar si la encuentra. A ver si vamos a hacer una demostración por aquí. Para que lo veáis. Poniendo un cable o algo. A ver. Aunque yo creo que no lo va a pillar. Porque este cable no es alterna. Efectivamente no es alterna. Bueno, vamos a ponerlo así, bajarlo ahí en modo madera. Vale, y a ver. ¿Veis? Sí que detecta, aunque no es alterna, que es corriente continua, pero también detecta que hay un cable. No sé si podéis ver el icono. Vamos a acercar un poquito el zoom para que lo veáis. Vale. Si le quito el cable, si lo retiro, ahora en cuanto lo acerco un poco, aparece el icono aquí. Y bueno, pues básicamente es ese funcionamiento. Es un detector que... Que la verdad que funciona bastante bien, es muy interesante. Pero quizá pues sería ya genial si tuviera las instrucciones en español, se le sacaría mucho más rendimiento. He tenido que estar investigando un poquito a ver cómo funcionaba, porque no es una herramienta habitual. Pero veo que sí que tiene bastante salida y es muy práctica. Así que bueno, pues con todo lo que hemos visto ya, yo creo que ya es suficiente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que el vídeo haya sido de utilidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.